A finales del mes de abril, el vertedero de Duquesa se incendió, provocando un desastre medioambiental que se extendió por más de un mes, llegando a afectar a diferentes sectores del Gran Santo Domingo. Yanela Pimentel nos tiene los detalles al respecto. El martes 28 de abril se produjo un fuerte incendio en el vertedero de Duquesa que no tenía comparación con los que se habían registrado anteriormente. Las llamas y el humo eran tan fuertes que dificultaba la visión en el lugar. Unidades del Cuerpo de Bomberos y del Ministerio de Obras Públicas trabajaron largas jornadas para sofocar el fuego. Inmediatamente ha comenzado a bajar equipos pesados y camiones de agua para trabajar de manera continua. El equipo técnico, el alcalde y también el ministro, ya los equipos están llegando, se está reforzando con los equipos. Los afectados por la humareda se multiplicaron en varios sectores del Gran Santo Domingo, principalmente por afecciones respiratorias. Esto fue calificado como un fuerte daño al medio ambiente por expertos en el tema. Dado el impacto sobre la salud que tienen los gases que de allí se derivan, las partículas que son conducidas por el viento, y sobre todo la presencia permanente de un humo que afecta las vías respiratorias en barrios que están a kilómetros de distancia del propio vertedero. Aunque nunca se supo con exactitud qué ocasionó el siniestro, autoridades del pasado gobierno aseguran que fue provocado y que no surgió producto de la naturaleza. Luego de varias semanas de intensa labor, al transcurrir los días, el incendio disminuyó. Lo tenemos controlado. Asimismo, el país solicitó la ayuda de bomberos de Puerto Rico para intensificar el trabajo. Se trabaja de enfriamiento que ya se logró aplacar la fase de respuesta. Ya el fuego, la llama viva no está presente, lo que tiene un incendio latente o una combustión bien baja, no puedes sofocarlo, ponerle la tierra encima a todo y dejarlo, porque vas a tener un problema peor, vas a tener un, como para decirlo para que entiendan, un volcán. Pero no solo Duquesa representó un atentado a la salud durante esas fechas. También la aparición del polvo del Sahara generó enfermedades respiratorias y alergias a los ciudadanos. Yanela Pimentel, CDN.